...para Juan José María Gómez, en esta inauguración de la primera etapa de unas cuantas calles de pavimento, animaría a decir que más o menos 500 metros de origón estamos inaugurando hoy, también, como bien se dijo, un sector de la calle Lucero de Pais, la calle Cotitúres y la Juan Pujol, desde la rotonda del Gaucho hasta la calle Santa Fe. Así que, como bien decía también la vecina, creo que esto se ha logrado no solamente por el trabajo que venimos haciendo desde el municipio, sino también porque vimos en los vecinos del José María Gómez el compromiso de trabajar para seguir mejorando su calidad de vida. Y esto tiene que ser una constante, no solamente en el José María Gómez, sino también en todos los barrios de Mercedes, de norte a sur y de este a oeste. Y siempre decimos, si no nos vamos a cansar de repetir, que de estas tareas, más allá de lo que el municipio, el intendente, el viceintendente, el equipo de gobierno pueda llevar adelante o pueda planificar, si no hay un convencimiento y un acompañamiento de los vecinos, es prácticamente imposible llegar a esos objetivos. Así que, yo quiero felicitarlos a todos, a todos quienes, con el esfuerzo de todos los días, con el acompañamiento, hicieron posible esta primera etapa de estas calles de hormigón, de pavimento que estamos inaugurando hoy. Y quiero decirles también que seguramente estas no van a ser las únicas inauguraciones o mejoras en este barrio. Y como bien lo dijo la señora, la vecina, que hizo uso de la palabra, tiene que fijarse objetivos. Y no tengan dudas que desde el Ejecutivo Municipal van a tener la respuesta correspondiente. Así que, bueno, ustedes saben que yo a partir del 10 de diciembre no voy a poder acompañarlos más como intendente de la ciudad, pero van a tener seguramente, no tengo dudas, todo el apoyo de quien va a ocupar ese cargo que es Daniel Valdezal. Así que, yo también aprovecho la oportunidad para que todo el apoyo que hemos tenido durante todos estos años, también, por supuesto, lo tenga a partir del 10 de diciembre, Daniel Valdezal y todo el equipo que queda trabajando en el municipio. Muchísimas gracias y a disfrutar de estas calles. Gracias.